Música 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 Y ya venimos Memo Rodríguez Y su selección Nayarita Memo Rodríguez Y su selección Nayarita Selección Nayarita Selección Nayarita Selección Nayarita Llegan a la fuerza Que se sesiona Y acompañan las giras De Rancho Acabando su gira Su segunda gira Y por la Unión Americana Donde se trajo Rago y Olicas Señores señores Regálenme el aplauso Para el señor El amigo Sergio Pelayo Javier Navio Júntale el aplauso Que se oiga Serguito Pásenle mi hermano Al centro de la rueda Vénganse con todo Ese equipo de trabajo Carlitos Ramírez De la Tufa De Rancho De la guerra Agradecemos un segundo Señor padre Y también su primo Y ese también El amigo Chucho El amigo Chucho Las villas De Rancho Ven abajo El equipo de trabajo Es grande Y también saludamos Por supuesto Es difícil El último El año Haciendo un tiempo El camón Que le damos Hoy Les agradecemos Que usted ya miró En este plazo Se llama El carnero De Villajora Llegarme el aplauso Que se oiga Ya se están hablando De las escuelas Acá al tracito Del camón Para no ser esperadas Estas personas Número 2 Se llama El 19-11 El que fuerte El que fuerte El aplauso De ganar De ganar El pan De cada día Y divertir A todos Nos ayudamos A todas las tardes Grande triunfo Y gloria Nos digas Adelante hijo Tu boleto de entrada Ya está pagado Amén Venga el aplauso Venga el adiamos Arrancamos Hecha la música El querido adiamos Y primero Arrancamos En esta fiesta Anipal De fin de año Suerte Suerte Caporales Suerte Quiletas En el Lombas La cámara que viene Desde Chicago Un saludo al amigo Héctor Jiménez Guerrero del Beripeo Hasta Chicago Illinois Y por supuesto Beripeo Extremo A mí me tocó perder Como se lo quería En el que acuerda los récords Los camorales En la dimensión El toro encende su poder Pero hay que enfrentar La campaña Están puestos Los hombres de la puerta Y el sombra Vamos a enfrentar Para alberar el poder Al toro Vamos a ver Rancho La boca La canción De fin de año De fin de año Que van a desplazar ¡Hasta la última! Salve el espectáculo Ahora Fuerte Albrón muchacho La señora Guerrero La cárera Baruso ¡Qué buena Vida de Cervo! ¡Fuerte! 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 ¡Una vuelta al chico de verdad ¡Adiós! ¡Estoy llevando Santiago del Carrero! ¡Es chulada! ¡Porque no lo apruebo en mi público! ¡Aquí está el día de Israel! ¡Aquí está el segundo jugador del sacado! ¡Va a venir la manteca! ¡Atención para ser la vaca! ¡Atención para ser la vaca, muchachos! ¡Atención para ser la vaca, muchachos! ¡Atención para ser la vaca! ¡Atención para ser la vaca! ¡Atención para ser la vaca! ¡Atención para ser la vaca, muchachos! ¡Que nos ha reganado el chispazo Travis! ¡Y Travis y este Sergio le va a premiar! ¡Regálame el aplauso! ¡El show más fuerte! ¡Sí, señor! ¡Estuvo bueno! Estuvo el Chico de la Vámonos con música Saludos a la familia Ruiz De Tarcífero, Michoacá, que nos acompañan Dice ahorita que llegue la banda Fíjese, primeramente Dice esta bien que ya lo diablo Nomás no les quería sacar Esa Y lo traigo en mi cartera Por no ser tan Y tanto en su vida Por lo que me hacía Y por ser tan El equipo libre querido Caminas de Michoacán O si no el Colombia Cualquiera de esas dos A nombre de la historia de la familia Torres Macías En el ruado Michoacán Ahí está La fuga de la Vida Pues La fuga de la Fuga Atención, señoras y señores Todo listo Es el 19-11 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado de Chorís, Cajajale! ¡Pubo lo que me quedé a Tarar y cerrar ¡Se va! ¡Se va suero! ¡Cuidado de la Fuga! ¡Cuidado de la Fuga! De esta monta Vamos a sacar a la Rifa de otro Bueno, a ver Saludos para la familia Rubén Sánchez De Tancícaro, Michoacán A la familia de Sánchez Sánchez ¡Pasa la botella, compadre! ¡Pasa la botella, compadre! ¡Pensame la botella! ¡Pensame la botella, compadre! ¡Pensame la botella! Para que nos acompañe el día 1 de enero ¡Pensame en molinitos! ¡Familla Mesa que nos acompañe! ¡Pensame en su turno! ¡Aquí vamos a que te informe! ¡Aquí vamos a que te informe! ¡Aquí va a que nos lanció! ¡La mala se trara! ¡Democentia, democentia rasta! ¡Todo listo! Cuando nos permita la vacana nos vamos a llevar la máxima noción al Caribe Ranchero ¡Legamos el gol en un sentido de hacer la ganadería! ¡Viva! ¡Se vive espectacular! ¡Agarrese muchacho! ¡Agarrese todo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Una roca! ¡Una roca chico a tu señora! ¡Vename el aplauso! ¡Se me va a hacer el partido de la franja! ¡Apúntate a la pichada! ¡Legame el aplauso, sí señora! ¡Una roca! ¡Vaya, vaya, pichona! ¡Vename el aplauso, sí señora! ¡Dicen! ¡Hay un bajinete! ¡Hay un ruanadero que traiga más toro! ¡Legálenle el aplauso! ¡Estuvo buena, sí señora! ¡Ahí se lo lleva, pichona de la narita! ¡La super buena! ¡Felicito, señorita! ¡No roca! ¡Siguiente que para! ¡Felicito, señorita! ¡Se llama la danza de los viejitos bestiliyor de canisco! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!